La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Una muy linda mídia Una muy linda mídia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días No te había visto antes ¿Sos nueva acá? No, solamente estoy trabajando por hoy Es que estoy reemplazando a una de las mozas que está enferma Permiso Esperá, esperá que te pago ¿Cómo te llamás? Marcela Qué lindo nombre Qué lindo nombre Trabajás hasta muy tarde Un rato más Ah, no sé si querés que te lleve a algún lado No, gracias Mi papá es el dueño de la estación de servicio No sé si querés que te lleve a algún lado No sé si querés que te lleve a algún lado Qué lástima ¿Le sacás uno? Es que nunca lo puedo sacar Tomá, para vos Gracias ¿Estás en coche? Sí ¿A dónde vas? ¿Estás casado vos? No, no Ya me había dado cuenta ¿Cómo te diste cuenta? Como me miraste Dame la plata Pero... Pero... Dale, dame la plata que me pongo nerviosa Está ahí atrás, en el maletín, ahí atrás ¿Hace mucho que haces esto? ¿Qué preguntás? No intentes nada raro, ¿eh? ¿Sabés? Me haces acordar a alguien ¿No tenés miedo de que te haga boleta? No ¿Cómo te llamás? Para vos Katherine ¿Qué haces? ¡Pelotudo! Katherine ¿Qué haces? ¡Pelotudo! 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 Está todo bien, fue un accidente, nada más Pero el auto no tiene nada No, no, el coche no tiene nada, gordo Está bien Escuchame, mi señora me espera temprano No, no tiene nada para mí Bueno, vení que te doy la pena Gracias, gordo Gracias Gracias Adelante Hola, soy Karina Quiero que te pongas eso que está ahí arriba Pasa al baño y cambiate Pasa al baño y cambiate ¿Te acordás que te prometí algo, Katherine? Sí Hoy no tenés que cocinar Te invito a comer afuera ¿No me vas a hacer el amor? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video